CENCO PAS No le va a enseñar a ser periodistas, le va a enseñar a sobrevivir en un ambiente hostil o en un ambiente de trabajo en operaciones de paz El curso de corresponsal en zonas hostiles está dirigido a un personal militar y de periodistas, lo hemos querido dividir en tres fases Una primera fase es el conocimiento de todo lo que hace Naciones Unidas, como trabaja Naciones Unidas Una segunda fase ya es en el terreno de darle herramientas a los alumnos para poderse defender en estos ambientes hostiles Y ya la tercera fase es una tercera fase práctica, donde todo lo que aprendieron durante las dos fases teóricas lo ponen en práctica en un día En un ambiente controlado, donde podemos ver que toda esa enseñanza que les dimos la lleven a la práctica Supervivencia como rehén me parece que es algo para lo que nunca estamos preparados Y que termina siendo una herramienta fundamental para enfrentar cualquier cosa a la que enfrentamos los periodistas Ya sea en el país o ya sea en el exterior, nunca sabemos a dónde nos vamos a meter, nunca sabemos con quién nos vamos a encontrar y qué vamos a enfrentar Me ha gustado más la estructura de la ONU, porque a veces uno no tenía muy claro cuál era la función de la ONU para los países o para la comunidad Para mi vida cotidiana y como fotoperiodista es muy importante, porque de pronto da la oportunidad de uno hacer una comisión O como estamos viviendo en el país podemos cubrir con mucha mejor senilidad y mejores cosas para poder transmitir a la comunidad Permanentemente nos estamos enfrentando en la región de Urabá, que es la región que represento A todo el acompañamiento que hacemos a las fuerzas militares cuando hay alguna novedad que tiene que ver con alguna operación que ellos han realizado Llámese todas las fuerzas del Estado Y en segundo lugar es un acompañamiento que me sirve a mí también en mi trabajo para conocer más, tener mucho más seguridad, más confianza, más credibilidad ¿Qué aplicabilidad le ves de este curso a tu vida, a tu trabajo, al día a día? Toda, o sea, la fortaleza mental que nos enseñaron, las condiciones, cómo sortear las condiciones adversas, cómo sortear todo Termina siendo herramientas que nos ayudan no solo a crecer como profesionales sino también a estar mucho más preparados que otros periodistas, que otras personas en cualquier caso Vivimos en un país que aún tiene algo de guerra, aún estamos combatiendo organizaciones delincuenciales, todavía hay un grupo guerrillero Y no sabemos que nos vamos a encontrar afuera, entonces termina siendo todo parte fundamental de lo que puede ser nuestra supervivencia Entendible la importancia que tiene la Organización de las Naciones Unidas en este convenio con Colombia Y en este momento el hecho de estar en esta escuela de entrenamiento, en este centro de entrenamiento de Misión de Paz Nos lleva a saber que en cualquier momento todo lo que nos dieron y todas las instrucciones nos sirve para aplicarlo Que no solamente lo podemos aplicar en Colombia sino que hoy o mañana cuando estemos interesados en cubrir en otro país llegar a una misión de paz Es hacer todo el trabajo, aplicar todo el trabajo de la información que nos suministraron Pero lo más importante que hemos aprendido también en esta misión de paz es la discreción, la precaución que tenemos que tomar al momento de hacer el periodismo Y cómo aplicamos esa misión de paz en nuestra redacción y en nuestros artículos y en toda la cotidianidad que tiene que ver con el periodismo Entonces esas misiones de paz llevan a que es el respeto que tiene Colombia frente a otros países y el respeto con la Organización de las Naciones Unidas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!